Les queríamos presentar lo siguiente. Esto, hermanos, esto es valioso, valiosísimo. Es de hace unas horas nada más. Es tan valioso que recién 21 personas lo han visto. Nosotros vamos a hacer 22, pero bueno, con todos los que estamos vamos a hacer miles. Vamos a leer un fragmento, por favor, ya si ustedes quieren lo vuelven a leer. Lo voy a dejar igual en los comentarios. Le voy a dejar el artículo completo para que lo puedan leer, compartir ustedes. Sí, por favor. Miren ahí, por favor, dice ahí. ¿Cuál ha sido el rol de la prensa peruana en esta etapa de crisis política? A ver, ojo, Guillermo Raúl Guamán y Paco, periodista y docente universitario. Dice lo siguiente. Describir el rol del periodismo en estas circunstancias es muy complejo. Sin embargo, en este contexto es preciso recordar que la información es un derecho de la sociedad, por lo que se hace necesario recordar el compromiso que tenemos los profesionales de la información a la hora de dar a conocer los hechos y acontecimientos. Antes de dar mi punto de vista sobre el papel del periodismo en estos momentos difíciles para nuestra democracia, me gustaría citar a la periodista Alicia Citrin Blum, especialista en temas sociales, cuando señala que abre comillas un periodismo que asume su papel como protagonista de los procesos sociales y reflexiona sobre su responsabilidad en los mismos. Su objetivo principal es que la comunicación sirva para generar un mejor diálogo entre los distintos actores de la sociedad. La estrategia para conseguirlo es jerarquizar el eje social en los medios de comunicación y explorar su articulación en la agenda diaria con los temas económicos y políticos. Esto nos ayuda a analizar el rol que viene desempeñando la prensa. Ojo, a nivel general, es un discurso uniforme u homogéneo. Es decir, y acá viene lo importante, hermanos, miren el papel de los medios hegemónicos de comunicación. Escuchen. Es decir, nos proporcionan informes y comentarios que van de acuerdo a su línea editorial. La prensa hace eso, va de acuerdo a su línea editorial. Es decir, a quién le paga, hermanos? ¿Quién le paga a la prensa para decir lo que quiere decir? Está de más discutir. Escuchen que el periodismo no solo es parte de este proceso social y que además de generar opinión pública, tiene la misión de precisar los valores democráticos. Creo en estos últimos días hemos sido testigos del discurso periodístico utilizado por los diversos medios de comunicación social. En definitiva, marcaron la agenda nacional, hermanos, para la prensa hegemónica, todos los que salen a marchar, todos los que salen a declamar sus derechos son vándalos, son delincuentes, son personas resentidas para ellos. Cuando el pueblo peruano, cuando el pueblo peruano de la Amazonía se queda en silencio, no protesta, no reclama, ellos dicen, mira, el poblador de la Ande, palmas, palmas para el poblador andino, agricultor, productor. Pero cuando ese mismo pueblo andino, cuando ese mismo agricultor campesino de la Amazonía, de la serranía del Ande peruano, protesta, ya no quiere dejarse pisar el poncho, reclama por sus derechos, ya no quiere más injusticia, contaminación, abuso y olvido. Entonces dicen que son terrucos, dicen que son resentidos, los tildan de vándalos y delincuentes e inadaptados sociales. ¿Y solamente qué piden para ellos? ¿Qué piden para ellos, hermanos? Su muerte. Así funciona la prensa en este país. Tenemos, hermanos, tenemos una noticia importantísima que es, escuchen bien, esto también nos debe llenar de alegría, el pueblo ecuatoriano respalda la lucha del pueblo peruano. Les voy a mostrar un video de los pueblos indígenas, de los pueblos, de los movimientos sociales ecuatorianos que apoya al movimiento social en el Perú. Ahora lo van a ver, hermanos, pero mientras tanto, les voy a dejar con una canción de nuestro hermano Cristian Vergara, que es peruano pero residente en España y que nos ha autorizado a utilizar esta obra de arte para todos ustedes. Regresamos y bien termina la canción. Pueblo querido, no pierdas la fe, la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal, van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Tahuapa y prefieren a Pizarro y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe, la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal, van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos esos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Tahuapa y prefieren a Pizarro y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. No pasarán, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Ni un paso atrás no pasará Si lo querido no pierdas la fe No pasará No pasará No pasará Bueno, nos continuamos entonces. Gracias por la espera. Ya las últimas noticias para ir cerrando la transmisión. Por ahí me comentaban qué es lo que pasará con esos campesinos detenidos. Bueno, hermanos, están ahorita diversos abogados, patriotas, buscando la manera de interponer un habeas corpus para liberarlos de todas maneras si ellos le da la gana pueden encerrarlos por 15 días supuestamente por investigarlos por apología o por estar vinculados con el terrorismo y luego soltarlos. Eso hicieron hace unos meses con hermanos de Huánuco que por leer estos libros de filosofía, Nietzsche, Mar por leer textos indigenistas como de Arguedas como de Ciro Alegría o leer a socialistas peruanos como Mariategui, fueron detenidos y acusados pues acusados por apología, ¿no? Entonces hacen lo que le da la gana las garantías en el Perú no existen. Se ha declarado ya una prácticamente una guerra contra todos los que estamos por un país libre para todos por un Perú para los peruanos en ese sentido. Así que pedimos la ayuda del apoyo la solidaridad que ustedes también puedan difundir compartir ayudarnos a llegar a muchos más compatriotas a esclarecer la verdad es importante por favor.